Tenemos un proyecto ilusionante, a largo plazo, que nos otro que es descarbonizar la isla de La Palma. Para eso desde el Cabildo hemos apostado, no solo con ideas, sino también económicamente para ello. Saben que se están desarrollando unos talleres de descarbonización de la isla y saben que hay más de 100 empresas, instituciones y administraciones que apoyan este proyecto. Perfecto. Nosotros no íbamos a hacer menos, por supuesto, que de la mano del proyecto impulsado por el Cabildo Insular de La Palma vamos a trabajar por la ecología en la isla, vamos a trabajar por la descarbonización de la misma y para eso durante esta semana estos talleres que acertadamente se impulsan desde la empresa pública Sodepal pueden contar con nosotros, queremos contar con ustedes, vamos a descarbonizar la isla.